hola hola amigos como estamos, si hoy les tenemos un nuevo video de como cortar el beef liver de la res aquí tenemos un pedazo de beef liver, son de beef liver este es el hueco que se ve como así es esta la forma de verlo esto es la forma de verlo aquí tiene, es su piel, es su piel entonces, la fruta se abrir esto no tiene la fruta, que es bueno Pero todavía tiene el cuero del otro lado, lo vamos a remover, y vamos a tratar de remover. Porque el cuero tiene mucho hierro. Es muy bueno para el aire. Le quitamos el nervio, y vamos a remover la piel. 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 Aquí tiene un poquito más. Vamos a remover la piel. Vamos a remover la piel porque hace mucho mes. Tiene un poquito más de cuero. Vamos a remover la piel. Vamos a remover la piel. Ahora está listo y listo. Entonces vamos a remover la piel. Ok. Remover la piel. Vamos a 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 remover la piel. Como esto también es demasiado grande. Vamos a remover la piel. Y luego los cortes, así que el corte no se vuelve demasiado grande. Puedo corte de cualquier manera, esta manera también. Puedo corte de otra parte. Puedo corte de otra parte. Ahora, te lo voy a hacer. Puedo corte de otra parte. Esto lo voy a hacer. Y así es como más o menos se corta el beef liver amigos. Espero que les haya gustado el video y les invito a que se suscriban al canal. Así que les voy a mostrar cómo se corta el beef. Entonces ponemos dos o tres slices. Depende de cuánto es grande. Más o menos así. Se corta el beef. Así que creo que es todo por hoy amigos. Espero que les haya gustado el video y ahí estamos a un nuevo video. Y gracias por suscribirse al canal y a los que no están suscritos que se suscriban al canal. Gracias y hasta un nuevo video. Adiós.